¡Uff! ¡Hola, egoístas! ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy... Tengo un sueño... Les quiero contar que son las 6... A ver, ¿qué hora es? Son las 6... Ay, no se ve... Puse el despertador a las 6 pero me quedé durmiendo 20 minutos más porque ustedes saben que amo dormir. Bueno, les voy a contar lo que voy a hacer el día de hoy. Perdón por mi cara dormido, mi cara de madrugador, mi cara de persona que se levanta temprano, porque yo no suelo ser así, pero esta vez lo hice por ustedes. Voy a hacer un video... Voy a hacer lo más loco que hice hasta ahora en un video. Bueno, en el video de hoy voy a hacer un reto, un reto que... Ah, yo estoy loco, de verdad, yo no sé para qué me presto para hacer estas cosas. En el video de hoy voy a comenzar el día en el baño. Voy a hacer un 24 horas en el baño. Son las 6, casi 6 y media. Desde la hora que yo entre al baño voy a tener que estar 24 horas en el baño, o sea, voy a estar recién al día siguiente. O sea, mañana como a las 6 y media recién voy a poder salir del baño. Esto va a ser un desafío muy pero muy loco, es algo que nunca lo hice. Pero bueno, ya tengo ganas de empezar esta locura. Yo ayer a la noche estuve preparando todo para el video y deje el baño todo listo. Estuve poniendo las luces que uso para grabar en el baño para que haya iluminación para que se pueda ver mientras grabo. Estuve poniendo almohadones en el baño. Ahora les voy a mostrar todo como prepare, como decore toda la... O sea, no decore sino que prepare todo el baño como para la situación, como para una persona que va a estar 24 horas encerrado adentro de un baño. Yo no sé por qué, en qué momento me presté, o sea me presto para hacer estas cosas. Pero bueno, vamos a ir al baño, a comenzar creo que estoy desenfocado. Ahí va. Vamos a ir al baño a comenzar esta locura. ¿Cómo llamarlo? Esta locura, porque no tiene otra palabra, es una locura. Voy a estar 24 horas en el baño, así que comencemos. Bueno chicos, ya estoy ante la puerta, ante la puerta de mi querido baño. Vamos a ver qué hora es para corroborar la hora que voy a ingresar al baño. Tengo muchos sueños. Son las 6 y 46 de la mañana. Sé que una vez que ingrese en esta puerta ya no va a haber marcha atrás. Voy a tener que estar hasta las 6 y 46 de mañana adentro de estas cuatro paredes. Vamos a ingresar y vamos a comenzar este reto. Wow, wow, wow. Este va a ser el baño. Bueno, este es mi baño, mejor dicho. Pero este va a ser el lugar donde voy a estar 24 horas encerrado. Yo decoré bastante el set, por así decirlo, aunque no es un set. No puedo ni hablar, tengo muchos sueños. Son las 6 y 48 de la mañana. Voy a tener que estar aquí 24 horas. O sea que voy a estar desde las 6 y 48 de hoy hasta las 6 y 48 de mañana. Espero lograrlo. Espero no abandonar este reto y tener que salir o no aguantar estar encerrado estas 24 horas. Les voy a mostrar un poquito que hay adentro de este baño como me equipe para sobrevivir estas 24 horas. Tengo mi cara toda hinchada de dormir. Aquí va a ser donde yo voy a poder dormir. Almohadones. Wow, wow. Y una manta con la que me voy a poder tapar. Aquí va a ser donde yo voy a poder hacer mis necesidades claramente porque es un baño. Acá me equipe con algunas cosas. Por ejemplo, bueno, esto que es para poder pegar el celular. Y en el celular se puede pegar ahí. Chaan. Traje muchas tarjetas de memoria como para poder cambiarlas una vez que se acaben. Cargador portátil para cargar la batería de celular o batería de GoPro. Uy, no les mostré eso. Puse la GoPro ahí para que se vea todo esto mientras esté viviendo estas 24 horas acá adentro. Esto va a ser como un gran hermano. Así que vamos a prenderla. Ahí va. Cámara para bloguear, cargador del iPhone y como cosa casual le traje el televisor. Pero bueno gente, es muy temprano. Son las 6 y 53 de la mañana así que yo, ustedes saben que no me duermo a esta hora. O sea, no me despierto, no puedo ni hablar. Digo cualquier cosa porque, o sea, no estoy ni pensando. Es muy temprano como para que mi cerebro funcione. Son las 6 y 53 de la mañana y como ustedes saben yo no soy una persona que se despierta tan temprano. Como podrán imaginar me estoy muriendo del sueño así que por favor déjenme dormir aunque sea una horita, media horita o algo porque de verdad me estoy muriendo del sueño. Bueno, les voy a mostrar lo que hay en esta bolsa. Esta bolsa es muy importante porque aquí preparé comida comida para sobrevivir estas 24 horas. Espero que me alcance porque si no voy a morir de hambre. Primer cosa, un sándwich. Me preparé un sándwich para desayunar o para almorzar no sé qué función le voy a dar todavía al sándwich. Galletitas, atún, tostadas. Como que fui agarrando varias cosas de mi cocina como así, como para sobrevivir. Mi cocina no hay muchas cosas porque yo no suelo hacer las compras. Frutas. Nooo Se me acaba de caer todo el cereal en el lugar donde voy a dormir, en mi cama. Estas cosas solo me pasan a mi. Ya fue, voy a tirar todo para abajo. O sea, justo tiene que caer en el lugar donde yo voy a apoyar mi cabeza para dormir. O sea, ya fue, voy a hacer que caiga todo eso abajo de la sábana. Voy a volver a poner la sábana. Listo, problema solucionado. Creo que esto va a ser más difícil de lo que pensé porque pasaron solamente 15 minutos, son como las 7 de la mañana y ya me reaburrí. ¿Se imaginan que sin querer yo levanto el pie así y abro la ducha sin querer y se me mojo todo mientras estoy durmiendo? Es como que hay mucha luz. Dormir no puedo. Ya estoy despierto, despertado iba a decir. No sé, me voy a parar porque no puedo dormir. No puedo, no puedo. O sea, no, no. Yo no nací para estar dormido. Mentira, sí. Si me ataste de televisor atravesado, vamos a ponerlo más para allá. Vamos a fumar un poco porque así no puede ser. Esta va a ser mi casa por 24 horas. Así que este trípode, vamos a acomodarnos. El trípode ahí. No. Estas luces las encontré en Colombia y se pueden cambiar de color con el celular. Miren, por ejemplo, vamos a poner esta de un color. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerlo rojo. Y ahí. No, estamos desfilando de esta. Pero yo quería esta, no esta. Entonces hay que hacer esto, pará. Yo quiero como un verde. Waaaaa. Ponerla como de color rojo. No, mentira. Vamos a dejarla en azul. Vamos a dejarla en azul porque me gusta el azul. Y esta, vamos a ponerle de color. Tati, suerte para ti. Eh, azul. Listo, ya está. Wow. ¿Se apagamos las luces? No. Les pido disculpas, pero ahora yo voy a dormir. Y al despertar voy a seguir grabando. Porque de verdad me muero de sueño. Creo que hace mucho no me despertaba a las 6 de la mañana. Bueno, no mentira. Todos los días me estuve despertando muy temprano para editar los videos. Bueno, llegó el momento de descansar. Son las 7 y media. Voy a dormir un rato en mi camita. Yo pensé que estaba cómoda, pero la verdad está bastante incómoda. Pero bueno, es lo que hay. Yo decidí hacer este reto y lo voy a cumplir. Solamente pido que me dejen dormir unas 2 horas más, 3 o hasta la hora que me despierte. Nos vemos cuando me despierte. Mi cara. Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Bueno, son las 10 y 38 de la mañana. Acabo de despertar. Creo que dormí como, no sé, son las... ¿Me acosté ahora? Es que no me acuerdo que ahora me acosté. ¿Como a las 7? No, sí, 7 y media. ¿Como 7 y media creo? No, me he dormido 7 y media, 8 y media, 9 y media, 10 y media. Habré dormido como 3 horas o un poquito más o un poquito menos, no recuerdo bien. La primera cosa que yo hago cuando me despierto es desayunar. Para esto sirve mi gran bolsito que me preparé. No sé si dejar mi sandwich para después o para ahora. No, es que me da unas ganas de comer este sandwich. Pero sé que si me como este sandwich, después no voy a tener para almorzar. Pero bueno, almorzaré fruta, ya fue. Bueno, ya terminé de comerme el sandwich. Ahora sí estoy activísimo, activísimo para todo lo que se viene. O sea, estar 20 horas más acá en este baño. Tengo que encontrar cosas para hacer porque si no me voy a cagar aburriendo. Lo que yo hago a la mañana, apenas me despierto, es cepillarme los dientes, claramente. Siento que tengo mucha barba. No sé, ¿ustedes qué creen? Como que me tendrían a feitar, ¿no? Hay que acordarse de limpiarse la lengua, es muy importante. Creo que esta cara de dormido no se me va con nada. Me dieron ganas de hacer pipí. El centro ha dejado un perro... 20 minutos después... Estoy aburrido. Estoy aburriendo. Estoy aburriendo. Vamos ver la televisión pós, ya vamos a abrir. No prende. ¿Qué le pasa a esa televisión? ¿Está enchufada? Ah, no, no está enchufada Claramente, si no se enchufa, no va a funcionar Ahora tendría que funcionar No, no funciona Yo no sé si son las pilas o qué No funciona Se me quemó la televisión ¿Qué mierda le pasó? Ah, se habrá apagado la zapatilla ¡Wooow! ¡Qué interesante! Claramente no tengo cable de televisión Pero sí tengo Netflix A ver qué aparece Dice, who's watching Netflix Yo, bacho, yo, Alejo Gabriela, Gabriela es mi mamá Malena, ay, qué lindo Es como un, ¿qué es eso? Una foquita, un, una foca No, no es una foca, ¿cómo se llama? Eso que camina en la nieve Un pingüino, un pingüino, yo no sé qué había dicho una foca Vamos a ver qué mira Malena Porque yo tengo que controlar qué anda viendo Malena en Netflix Porque no puede ser que una nena mire cosas Que no se deben, si es que ella está mirando cosas que no se deben Jefe en pañales De vuelta a los negocios Bailarina Unos momentos después Bueno, bueno, ya comprobé que está todo en orden Que Malena no anda mirando cosas que no debe Vamos a pasar a la cuenta de Ale y Joaquín O sea, a mi cuenta para ver cosas que sí a mí me interesan A ver qué podemos mirar en Netflix Que hay muchas que ya las vi Uy, Vis a Vis la vi y está muy, pero muy buena Es una serie española, la recomiendo Lost in Space, la estoy viendo Pero como que no tengo muchas ganas de mirar ahora Lost in Space ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Black Mirror ya mire The Sceners Wow, esta serie me encanta Como saben, yo soy fan de Marvel De hecho, ayer fui a ver Deadpool 2 al cine Me gustó mucho, la recomiendo mucho Y en Netflix ya me vi casi todas las series de Marvel Pero no, hay una que no vi Que se llama Luke Cage Y me comprometí conmigo mismo a verla Así que, qué mejor momento que estar encerrado en un baño de cuatro paredes Obviamente, ¿cuántas paredes va a tener un baño? Como si fuera que un baño va a tener cinco paredes Aunque deben existir baños de cinco paredes Me comprometí a mí mismo a verla Así que, qué mejor que estar aquí encerrado sin tener nada que hacer Que ponerme a ver una serie de Marvel Perdón, chicos, lo voy a abandonar un rato Ya me voy a poner a ver la serie Así que nos vemos en un ratito Eh... Voy a confesar que no me vi un capítulo Sino dos capítulos de la serie Pero bueno, ya basta No voy a ver tres capítulos Porque si no, revicio el chabón No sé, tengo unas ganas de salir de este lugar Ya me estoy sintiendo un poco claustrofóbico Si tan solo pudiera... Pero no, no lo voy a hacer No lo voy a hacer Yo me propuse de cumplir este reto Y lo voy a cumplir Yo sé que puedo Como ven, ahí está la GoPro grabando a lo gran hermano Que no sé qué hacer Ya vine a Netflix Ya dormí Ya... ¿Qué se puede hacer en este lugar? No sé Si intento abrir eso ¿Qué habrá arriba de eso? Ay, qué miedo ¿Qué tal si sale como una rata o algo así? No ¿Qué tal si hay como algún animal o algo? Ahí siempre Siempre, siempre hay como animales, ratas Cosas que se meten ahí O sea, a mí me da miedo Pero igual lo voy a hacer Uy, pero mirá si de verdad hay algo ahí arriba No sé, me da miedo, chabón ¿Cómo hago para subir además? O sea, no hay nada para subir ¿Qué es eso? What the fuck ¿Qué carajo es eso? Eso no es mío Me da miedo Qué miedo Ay, casi me caigo Ay, no ¿Qué carajo es eso? ¿Quién carajo dejó eso ahí? Me da miedo tocarlo Hubo verde ¿Quién dejó? Ay, lo voy a dejar por allá No sé No Les juro que ya estoy muy cansado de estar acá encerrado Ya no aguanto más No quiero salir para cumplir el reto Pero siento que ya se está empezando a sentir como No sé cómo decirle ese encierro Esa cosa de querer salir De querer, no sé, respirar aire nuevo Les voy a mostrarlo Les voy a mostrar con qué me estuve Obviamente estuve haciendo mis necesidades Pero eso no lo estoy mostrando Claramente porque sería asqueroso mostrar eso Pero les voy a mostrar con qué Me estuve limpiando Porque como ven No hay papel Entonces Para limpiarme Lo que estoy haciendo Es agarrando servilletas Estuve agarrando servilletas Y limpiando Mis necesidades Vamos a correr el televisor Y vamos a hacer un baño duro ¿Qué hay en mi baño? Una cita coach Que estaba ocupando para pegar todo eso ahí Las servilletas que les contaba Que estaba ocupando para Ajá Secador de pelo Pero este es un secador de pelo viejo Este es mi secador de pelo Que uso actualmente Baterías de las cámaras Perfumes Alcohol Estos usaron los del Oxigenados Escuadro Cuando me pintaron el pelo de color ¿Qué pasa si pongo en el video esto? Manchará No Wow Esto es manchará Vamos a escribir a lejos Eh guachoooo Me imagino que eso sale cuando se seque Porque No sale O sea una vez seco Esto parece que no sale ¿Cómo voy a sacar a ver a todo eso? A ver si sale con una servilleta Chabón no sale No sale Ni con la uña O sea le estoy pasando la uña y no sale ¿También con alcohol? Uy si Pensé que no iba a salir Ay pero ahora quedo más enchastrado Ya no aguanto más Me estoy hartando Ya estoy sintiendo que quiero salir de acá Encima ni me puedo bañar Porque tengo toda la cosa esta ¿Cómo hago para bañarme? Tendría que sacar todo Ya está todo un quilombo Ahí afuera también Ahí hice todo O sea mire Netflix Ya estuve con el celular Ya me estoy hartando Ya me estoy hartando Son las 6 y 3 de la tarde Ya sé Me voy a poner a leer MDS en Twitter Voy a empezar a leerlos a ustedes A ver qué dicen 2000 años más tarde Esto así no puede seguir Miren el desorden que hay En este fucking baño chabón O sea en qué momento se convirtió todo en este desastre Ustedes que opinan Que me queda mejor Con barba o sin barba Que opinan ustedes Yo me voy a afeitar Y opinen si les gusta más como estoy ahora O como me queda después de afeitar Y finalmente Este soy yo sin barba Creo que me queda mejor así ¿No? Como sin peritos Quiero que comenten abajo Si me queda mejor con la barba O sin la barba Voy a estar dando corazoncitos A sus comentarios Pero realmente quiero saber su opinión Así que por favor comenten abajo Ay chabón Estoy con ganas de no sé De romper algo De tirar algo De... Ya como que siento que Cada vez se hace más chica esta habitación Como que necesito hacer algo No sé Voy a saltar algo Correr No sé Voy a hacer ejercicio Me voy a poner a hacer ejercicio No sé Creo que es la única forma De gastar energía De sentirme despierto de nuevo Porque ya estoy como Vamos Alejo Tú puedes Vamos a ver cuántas flexiones de brazo puedo hacer Sin parar Yo digo que puedo hacer como 40 50 50 Va no sé Sí 50 A ver vamos a ver 1 1 2 3 3 4 7 7 8 8 9 10 10 11 12 11 12 12 10 12 13 22 23 23 24 24 25 25 Creo que me estoy oliendo loco acá adentro Como que ya no hay más cosas que hacer Ya no encuentro más cosas que hacer en estas cuatro paredes Ni ganas de bañarme tengo Tengo todas las cosas acá, todos los almohadones Y para volver a meter los almohadones Tendría que secar todo el lugar Son las 8 y media Me voy a poner a ver alguna serie que encuentre en Netflix Acostarme ya, relajarme Que pase el tiempo y ya acostarme a dormir y que sea mañana Te juro que estoy harto de estar en este lugar Gracias a Dios tengo televisión Imagínense si yo no hubiera traído la televisión Estaría literalmente muerto Miren mi cara Miren lo que es mi cara Siento que tengo la cara destruida No tengo ánimos, estoy cansado No tengo casi ganas de hablar Por suerte tengo la televisión ahí Imagínense si yo no hubiera traído la televisión Creo que literalmente no hubiera aguantado No hubiera podido cumplir este reto Que todavía no lo cumplí, ya quedan poquitas horas Y ya me voy a acostar a dormir, quedaría la noche Que obviamente durmiendo No estaría pasando todo este gran problema De no saber que hacer Bueno mi plan entonces es mirar alguna serie Que encuentre ahora No se que puedo mirar Y ahí acostarme a dormir De verdad estoy muy cansado Va a ser satisfactorio cuando mañana Si es que debo lograrlo Te voy a poner el despertador a las 6 y 45 Y pueda salir de esta fucking 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 habitación Creo que voy a mirar un capítulo de Lost in Space Pero antes mejor voy a acomodar todo Así dejo como todo medio ordenadito Así ya después de ver la serie Ya puedo finalmente acostarme a dormir Y olvidarme de toda esta pesadilla Listo como ven ya estuve ordenando un poco Voy a apagar la luz Y voy a cambiar el color de la luz esa Vamos a cambiarla a azul Bueno chicos son las ¿Qué hora es? Son las 9 Va en verdad no Son las 8 y 59 Bueno ahí se hicieron las 9 Me voy a poner a ver la serie Y cuando termine la serie Veremos que haré Bueno chicos acabo de terminar la serie Por suerte me pude distraer un poco Y no pensar tanto en la encerradez en la que estoy Ya por suerte son las 10 y 16 Voy a proceder a poner la alarma Para mañana a las 6 y 45 Que fue sin mal no recuerdo Cuando entre a este fucking baño Vamos a poner la alarma Perdón que a veces me altero Es que ya de verdad no aguanto mas Lo unico que quiero hacer es dormirme Y despertarme mañana Y poder salir de este bello lugar Bello por no decir horrible Lugar que no quiero ver nunca mas en mi vida 6 y 45 Que es la hora donde mas o menos entre al baño 6 y 45 Voy a cambiar el color de la luz por otro Un poco mas oscurito Porque tengo el fucking reflector ahí dándome la cara Y va a ser imposible dormir de esta forma Rojo creo que es el menos intenso Así que bueno lo unico que queda es dormir No puedo estirarme 100% Si me estiro 100% mis piernas me quedan como arriba Pero bueno es lo que hay Es el reto que hay que cumplir Mañana sera un nuevo día Espero llegar a cumplir el reto Osea yo creo que lo cumplí Osea yo creo que ya esta cumplido Porque lo unico que tengo que hacer es dormir Y despertarme mañana Y obviamente eso lo voy a hacer Porque dormir es facil Es simplemente cerrar los ojos Y dormir Ya esta casi cumplido Pero todavía falta unas horas Mañana veremos Si realmente pude cumplir el reto De estar 24 horas Horas adentro Ya no puedo ni hablar chabón Osea estoy quemadisimo Voy a apagar la camara Va a quedar recrabando la gopro Que esta ya Así que bueno yo me voy a dormir Voy a dejar la luz roja prendida ahí Para que se vea un poco Y no me moleste tanto a mi Mañana veremos si logre cumplir el reto Si Ay no Obviamente voy a salir de este baño Ay todavía no lo puedo creer Bueno la vuelta de 3 Voy a abrir la puerta Ay mi cara Ay yo no lo puedo creer que me dormí ahí En ese coso En ese lugar Bueno va 1,2,3 Wow Luz natural Wow Es muy distinta la luz del día La luz del sol A la luz del 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 Fucking La luz de esa Ay no puedo ni hablar estoy muy dormido Es muy distinta la luz del sol A la luz del Del Baño No se de donde estoy sacando tanta energía para hablar Porque estoy muy dormido Pero creo que lo logre Ay al fin Osea ya no quería ver más ese baño Menos mal que no me desperté en la noche Osea me dormí Y me desperté con la fucking Alarma A las 6 y 40 Y 8 Pero bueno lo importante es que lo logre La verdad que pensé que no lo iba a lograr Pero Lo logre Tuve 24 horas adentro de ese baño Si les gustó el video acuérdense de suscribirse Acuérdense de hacer click abajo en suscribirse Que por ahí no están suscritos Y están viendo este video sin estar suscritos Tienen que suscribirse Porque eso está bien Y porque es gratis Arre Y si les gustó el video acuérdense de dejar su like Por este reto extremo que hice De estar 24 horas adentro del baño Dejen su like porque la verdad que Me lo merezco Me merezco por estar encerrado en ese En ese baño chiquitísimo Y no bañarme Creo que ahora voy a entrar a bañarme Porque debo tener un olor Nos vemos en el próximo video Comentenme abajo si quieren que haga más 24 horas Díganme los lugares Yo voy a estar muy pendiente de sus comentarios Como ya les dije voy a estar dando corazoncito Yo voy a arriesgar mi vida para hacer estos 24 horas Espero que ustedes comentenme los lugares En donde quieren que haga estos 24 horas Nos vemos en el próximo video Los quiero mucho Chao No 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 Gracias por ver el video.